Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca, entrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que acabo Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Era cierto y ni de saber, solo era un sueño Enseguida me viste robando como beso En el tiempo en que yo he enamorado, aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido, ser querido, ser querido, ser querido O más que olvidado Hoy quisiera Que me sonriera y llorara con tus besos Y encontrarte algún día en otra parte Ser querido, ser querido, ser querido, ser querido En un arrebato de mi vida loca En un arrebato de la loca vida Date un besito en la boca Date un besito en la boca ¡Opa! Mi querido sombrerón En un arrebato de mi vida En un arrebato de mi vida En un arrebato de mi vida ¡Ariel Rojas! ¡Ay, me importa un carajo que te haya quedado! ¡Ariel Rojas! ¡Ariel Rojas! Y yo sé que tú piensas que yo ando aborranche y llorando por ti ¡Mua! Me da mucha pena tener que decirle que tú has sido así Pues yo soy un hombre Pues yo soy un hombre Hay muchas mujeres mejores que tú Solo me ha quedado una leve inquietud Como es natural Es que algo más bello te va a reemplazar En lo sucesivo del hijo de tú Mi querido Luis Adrián Baza El futuro de San Juan Positiva El hijo bueno de la casa Nada más que está bañando todo el video Ay, supiste engañarme Como a un pobre tonto Lo hiciste muy bien Pero eso no es nada Más tarde nos vemos Es largo el camino Y ten muy en cuenta Que nadie conoce su propio destino Y es justo y factible Que pronto tengamos un encuentro beso Y atravesarás a mitad del camino A pedirme perdón Y yo te diré Con permiso, señora ¿Qué va? ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Porque ese escravo pasado Porque ese escravo pasado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo